A finales de 2015 nacía en Barcelona el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, comúnmente conocido como Manteros, para defenderse de la criminalización racista que padece dicho colectivo. Bueno, sí, nosotros llevábamos mucho tiempo en Barcelona y antes éramos invisibles, que no teníamos voz, que nadie nos interesaba lo que estaba pasando, sobretudo a los Manteros, a la gente que dedicaba a la venta ambulante, porque teníamos miedo de hablar y también recibimos amenazas por parte de la policía, para que no podamos denunciar los actos de racismo y la discriminación y la persecución que estamos viviendo en la calle. Y después de esto todo, un día u otro hemos decidido organizarnos, porque había un follón, perdón, pero una persecución muy terrible que estaba pasando en Barcelona, que uno de nuestros compas la ha empujado por parte de la policía a las vías del metro. Desde este día hemos decidido organizarnos y lucharnos juntos, así nació el sindicato. ¿Por qué lo llamamos sindicato? Porque somos trabajadores de la calle. La MIM nos cuenta cómo es el día a día de un mantero. Bueno, nosotros, como lo vivimos cada día, es como todos los días. Salimos a la casa y con tu manta, y vas a coger el metro y te vas a la ciudad, es decir, la Plaza Cataluña o la Rambla, ahí hay mucha gente, hay muchos turistas. Bueno, ahí cuando salimos tienes que estar cuatro, cinco o seis compañeros. Por ejemplo, si sale uno, te puede perseguir la policía y te puede detener esto. Y nosotros lo que hacemos es esperar a los compas en un parámetro del metro hasta que venimos cinco, seis, siete, ocho chicos, y salimos juntos y ponemos nuestra manta y intentamos ganar lo máximo posible, intentamos vender, ganar lo que podemos. Y bueno, a veces hay persecución de la parte policial, es lo que estamos viviendo hace años y años. Y a veces, después, como que tenemos un sindicato, hay menos persecución, hay menos amenazas, hay menos agresión de la parte de la policía. Porque hemos decidido diciendo, si tocas a uno de nosotros, nos toca a todos. Y sobre todo, la ley de mordanza que está en la mesa ahora mismo, nos perjudica. Por ejemplo, si te pillan una vez o dos veces, te pueden mandar en el CIE. En el CIE, a los 40 días, te pueden deportar en tu país. Es lo que estamos viviendo, es la vida de un dogmater día a día. Cuando te pillan y te llevan en un calabozo que no hay cámara ni nada, ahí te hacen todo. Yo lo he vivido dos o cuatro veces ahí. También me han pillado dos o cuatro veces, me llevan ahí, me han llevado ahí, no hay cámara ni nada. Ahí te insultan, te humillan, te agresan todo esto. Y eso lo hemos vivido, eso es lo que queremos que nuestros compañeros lo contan, para que la gente entienda lo que hay detrás de esta manta. No solo nos persiguen porque somos vendedores ambulantes, sobre todo nos persiguen porque somos negros y somos inmigrantes. Y también yo no puedo entender que lo que vendemos lo compramos aquí legalmente. Lo hemos comprado en las naves de los chinos. Ahí lo compramos con facturas y todo. Lo que hacemos es comprar y revender y sobre todo nos persigue a nosotros. Cuando venimos aquí pensábamos que teníamos la ilusión que vamos a encontrar una vida digna, mejor y trabajar legalmente. Pero no fue así. Cuando hemos venido aquí, la única salida que hemos encontrado es la venta ambulante. Muy jodido. Llevamos muchos años viviendo con la persecución policial. Y cuando hemos cambiado, organizarnos y lucharnos contra la discriminación, la persecución, el racismo, sobre todo, que estamos viviendo. Y desmontar lo que han montado los policías, sobre todo. Dicen que los chicos son mafiosos, son agresivos, son delincuentes. No, es que nosotros hemos organizado para desmontar estas acusaciones. Dicen a la gente que no somos mafiosos, no somos delincuentes, no somos agresivos. Hablar con la gente, hablar con los manteos de diferentes sitios para que se organizen, para que no tengas miedo, para que se denuncie lo que está pasando. Somos dignos manteos, ni violentos, ni rateros. Somos dignos manteos, perseguir banqueros, no dignos obreros. Ay, oyela, somos dignos obreros.